Mercedes GLA 250 E prueba a fondo con el híbrido enchufable. Los híbridos enchufables se han posicionado como una alternativa interesante a medio plazo. Su tecnología permite que no se dependa de la electricidad al 100%, algo primordial teniendo en cuenta la escasa infraestructura de recarga en nuestro país. Al mismo tiempo ofrece la codiciada etiqueta cero con sus ventajas en las grandes ciudades. Mercedes lo sabe y lleva varios años con su ofensiva de productos EQ Power y uno de los más interesantes es el Mercedes GLA 250 E que tenemos con nosotros esta semana y que parte de los 53.379 euros. Este Mercedes GLA 250 E lleva en el mercado un par de años, salió casi al mismo tiempo que el resto de híbridos enchufables de la familia compacta. De hecho comparte plataforma y características con modelos como el clase A compacto, el berlina, el clase B y los CLA Coupé y el Shooting Brake. Todos comparten un sistema de propulsión pero este es el único de su tamaño con una carrocería SUV que es de lo más buscado en la actualidad y que sigue una fórmula ideal para triunfar. Esta versión corresponde a la segunda generación del Mercedes GLA. Tuve la oportunidad de probarlo con un motor de gasolina hace un par de años y la verdad es que en el apartado estético se mantiene prácticamente sin cambios. Se mantiene esa retuva bustez en el frontal mediante una parrilla de generosas dimensiones con un listón horizontal y el logo de la estrella presidiendo. El GLA es una monofaros LED que tiene opcionalmente la tecnología multibim que hace que se haga de día cuando conducimos de noche. No pasa desapercibido su paragolpes inferior que gana personalidad e incluso deportividad si se monta el acabado AMG Line. Con este paquete se incluyen algunos elementos como las molduras, barras de techo o retrovisores en color negro.